Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, yo no llego, es que soy muy chica. Hola, buenas noches de Andalucía. A ver si puedes tirarte el cuadro, que no nos ve nadie. Por aquí, por aquí, Martín, por aquí. Hola, ¿qué tal? Ahora mejor. Es que yo soy más bajito que tú, y estoy un poquito alto. Hola, buenas noches de Andalucía, bienvenidos. Hoy un poquito más tarde. Claro, sí, hoy hemos empezado un poquito más tarde por cosas de la cadena. Pero no es bueno, siempre es bueno. Nosotros somos de tarde-noche, pero noche-noche. Ya vamos noche profunda, de noche más avanzada. Martín, ¿qué haces? ¿Por qué estamos aquí? Pues no sé, ¿esto qué es? Esto es porque el arte y la cultura siempre se embriaga de este plató y nos han traído una pedazo de pieza artística. De obra magnífica. Magnífica. De, bueno, yo no sé. Un pintor maravilloso, amigo nuestro, amigo de la casa, que lo conocemos de hace muchísimo tiempo. Ay, se me está cayendo la sábana. No, 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 no. Ay, ay, no, no, no puede ser que lo tiene. Lo va a hacer, lo va a hacer. Que lo hemos invitado varias veces y por fin ha decidido venir. Esto no será una sábana santa. Y por fin ha decidido venir. Aquí nos ponemos. Dice, no, porque está aquí manchadita. Ahí, aquí está Toni Vertedor. Está todo bien, ¿no? Ah, esa cámara. Ah, esa cámara, ve. Ay, ve. María Teresa. Qué tonta, María Teresa. Tú también. Tú tampoco sabías cuál era. Tú estabas mirando a esta. Es que la tenemos otra. Tenemos ahí tan presente. Claro, pues mira, ¿dónde está la luz? Ay, de verdad, ¿dónde está la luz? Es a las 11 de la noche. Ahí, mira la luz. Hacia la luz. Hacia la luz. Hacia la luz. Por cierto, parece una tableta de chocolate negro. Pero, ¡ah! Está carísima. Carísima. La semana de la moda de Madrid. Sí, sí, Madrid. 15.000 euros. Pero ya que ya de dónde es. Pues nada, lo que estamos hablando. Escúchame. Bueno, primero hemos dado las buenas noches. Bienvenidos a Loli de este viernes. Tenemos un pedazo de programa. Eso. Con unos pedazos de invitados maravillosos. Ya. Tenemos mucho contenido. En cuaresma. En cuaresma. Así que no comes carne. No, pero ha dicho el papá. Tú no comes carne. No, yo no como carne desde el 8 de junio. Yo no como carne del día de San Valentín. Papá Francisco. Del día de San Valentín por la noche. Ha dicho que ya... Eso de comer carne no es una tontería. Lo que hay que hacer... Hay uno de ser violento. Hay uno de insultar a la gente. Y hay uno de hacer mal. Hay uno de todo eso. Hacer el bien, quererse a la gente. Hay uno de comer carne. Mucho, mucho amor. Pero es que tú no comes carne, porque tú no comes... No. Tú eres vegetariano. ¿Pescado? Pescatariana. Pescataria. Pescataria, ¿no? Y otro tipo de carnes también come, que yo lo sé, Maris. Eso, pero bueno. Que te han visto en los baños de la comedia. Bueno, pues pasamos ya, ¿no? La comedia. Cabecera. Vamos a hablar de los invitados, ¿no? Sí, venga. Venga. ¿Con quién empezamos? ¿Quién es ese pedazo de artista, ese pedazo de pintor que nos visita hoy por primera vez, que le hemos invitado 20.000 veces y ha venido hoy por fin? Aunque lleva pintando mucho tiempo, lleva pintando como en la sombra, como escondido, como para adentro, como para él. Y de repente ha montado una exposición y la ha liado. Que estaba... ¡Qué convocatoria! ¡Qué convocatoria! Y qué pedazos de obra tan chula, ¿eh? Es una maravilla. Además, nos encanta ese rollo, ¿no? Entre lo pop, lo trash, lo tragresor... Mucho color. Que nos encanta el color. Pero él va a ser el que se va a encargar, ¿no? De quitarlo. De quitar la sábana. Por eso yo creo que me han retrasado un poquito. Exactamente. Por la imagen. Yo no la he visto, ¿eh? Yo no la he visto todavía. Dos rombos. Para mí va a ser surprise, total, surprise. Y después tenemos tú y yo. Ah, es verdad, porque... ¡Ay, qué pena! Aquí no puede venir nuestra queridísima colaboradora, Alicia Gonderland, porque tiene también... ha tenido un evento muy grande. Y también la están cogiendo para cosas. Y está muy emocionada, que ya nos contarás. Un reality, ¿no? Un reality que va a salir en una... Bueno, no se puede decir nada, porque después nos regañan. Pero que dentro de poquito nuestra Alicia Gonderland se va a hacer muy, muy conocida. Espero que no se vaya de Oli. Muy conocida. Aquí te dimos la fama y te dimos tu primera oportunidad. Ella seguirá con nosotros. Vamos a hablar de teatro. De teatro autóctono. Un festival en Andalucía, hecho por gente de Andalucía, en el Teatro del Sojo, el Teatro Antonio Bandera, con gente maravillosa de aquí, de la tierra. ¿Y quién viene? En representación de... Fue Alexandra García, que es su directora. Con su premio Max de teatro. No, bueno, nos lo ha traído. Estupendo. Pero ella lo tiene dentro intrínseco. Y terminaremos, como siempre, hablando del mundo de la astrología, de las estrellas, astrología... Una estrella como tú. ¿Con quién? Con nuestra querida Cati. ¿Todo eso será después? De cabecera. Cabecera tú. Cabecera tú, Mari. Cabecera ella. Cabecera abajo. Ella tiene una cabecera. Adiós. Adiós. Bueno, amigos y amigas, vamos a la entrevista estrella que patrocina Apartamentos Steran. Estera en Flat patrocina este espacio. Tenemos pendiente todavía la entrevista a los dueños de Apartamentos Steran. Sí, pero la podemos hacer más cercana al Pride de Torremolinos. Yo creo que será la época chula. Incluso en un apartamento. ¿Cómo? ¿Vamos a ir a un apartamento y hacemos una entrevista? Eso puede acabar regulando. Eso vamos a dejarlo mejor. Bueno, empieza la noche en Oli. Esta noche fantástica, llena de arte, llena de cultura, de diversión y un poquito de desinhibición. Y bueno, con un gran artista, un gran artista que bueno, lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero para nosotros ha sido revelador su trabajo, que ya nos enseñó a Voxoy y a mí de manera privada, en un pase privado que tuvimos en su estudio hace un tiempo. Y digo, mira, cuando montes la exposición tenemos que hacerte una entrevista porque tu obra es fantástica. Un diálogo entre lo pop, lo trash, el otro agresor, pero con una delicada destreza. Un muy buen pintor, que se suele decir, que sabe pintar. Y súper divertido y además muy apropiado para una noche como esta. Alejandro Montiel con todos ustedes para Oli. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ante todo te tengo que dar la enhorabuena por ese pedazo de exposición. Estaba en media ciudad, que no sé qué había, realmente no sé qué había en la galería. Y la verdad que ha sido un éxito de público y de comentarios, porque he visto muchos comentarios en las redes sociales y la gente está maravillada. Enhorabuena y muchas gracias por venir esta noche aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Antes, no vayáis a poner todavía ninguna imagen de la suya. Porque vamos a ver el cuadro. Porque vamos a ver el cuadro. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tu estilo, tu arte? O sea, ¿qué pinta Alejandro Montiel? Bueno, yo pinto un poco los temas que me atraen, que me interesan, que me divierten, que al final creo que es lo más importante, que sea divertido. Y para no convertir la pintura como en algo monótono, algo siempre encargo. He hecho muchos años retratos, todo por encargo, que bueno, me gusta, pero no sé. Llega un momento en que es como un trabajo demasiado, ¿sabes? Te sientes mucho más identificado con lo que has expuesto. Sí, porque disfruto mucho más a la hora de hacerlo y de afrontar los proyectos. Es tu personalidad la que se expande y la que de repente se vuelca en esa obra tuya. Yo estoy loco por ver el cuadro, porque es que tú lo has visto. Yo lo he visto porque he llegado un poquito antes. Y yo lo he visto y no me han dejado verlo, me han dicho que me va a encantar, que me va a impresionar. Es maravilloso. ¿Lo vemos ya? Es maravilloso. Si alguno tiene una sensibilidad un poco especial, pues se vaya a la cocina. Pero yo creo que tampoco no. No, qué va, qué va. La gente con esas cosas... Ay, mira, de verdad, vamos a verlo ya, por favor. Tampoco es nada. No puedo más. Qué ganas, por favor. Qué ganas. Qué ganas, qué ganas. Vamos a ver. Yo no lo he visto, ¿eh? En el mundo uno nos gusta mucho el arte, la cultura, la música, pero el arte contemporáneo, maravilloso. Nos hace falta algo de música, algo de... Mal que estamos ya previos. Yo me voy a tapar los ojos, ¿vale? Venga. Y tú ya me dices ya. Pero, ¿música? ¿Algo? ¿Se escucha, compañero? Venga, vale, quita yo la sábana. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. Ay, qué chulo. Qué maravilla, qué barbaridad. Y mirá, ahí los conejitos por aquí. Un pusi, un pusi, un pusi, un pusi, los conejitos, los pusi. Qué maravilla, qué bonito. El pajarito que baja también para abajo. Qué genial. El pajarito al conejo. Qué bonito, ¿verdad? Aquí otro conejo. Otro conejo. Todo tiempo. Este eres tú. Qué maravilla. Y aparte me encanta porque estás sin depilar. Este eres tú saliendo de la comedia. Es de los 70, ¿no? Es tipo pusi de los 70, que no se depilaban, que esto era súper erótico. Es súper erótico, sí. Es súper erótico. Qué maravilla. Alejandro. Bueno, pues esto es un poco... ¿La técnica? ¿La técnica? Es óleo. Es óleo. Sí, yo solo pinto el óleo. Incluso, ¿no? Como impresión. Sí, sí, es verdad. Bueno, porque el óleo es muy versátil y te permite trabajar con mucha textura o hacer un trabajo casi como de ilustración. El óleo vale para todo. Por eso es el rey de la gente. ¿Quién es la modelo? La modelo son referentes que yo busco por ahí. Referentes que tú tienes. No tiene que ver nada por ahí una amiga conocida tuya y mía, ¿no? No. Mira, ¿has visto la madera por detrás? Se pinta como en madera. Sí, esto es una tabla, porque depende de lo que quieras hacer a veces en la tabla es mejor que el lienzo, ¿no? Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, la verdad que es un mundo onírico, ¿no? Un mundo así como de fantasía y ese punto tragresor también, ¿no? Sí, aparte, ¿no? El color y el blanco y negro, ¿no? De la imagen. Sí, también. Es una maravilla. Es una buena, querido. Muchas gracias. Y también te voy a decir una cosa. A ver si podemos ver. Este me encantó. Vamos a ver. Este tenemos imágenes ahí. Este, el que lleva en la camiseta, que yo quiero una camiseta igual ya. El T-Rex. Es una chulada. Es una pasada. Este es Felipe IV, ¿no? Sí, es Felipe IV. ¿Y por qué Felipe IV? Pues, no sé, normalmente cojo, cuando hago referencia a algunos autores. Sí. Grandes de la pintura. Siempre elijo a Velázquez primero, porque siempre me ha gustado mucho. Y después porque creo que es el pintor más moderno que ha existido nunca y que existirá. O sea, no hay nada más moderno que él. Es difícil también ni copiar o no. Bueno, es difícil, pero bueno. A Velázquez, ¿no? Si te queda bien, es muy agradecido. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Esto es de Velázquez? ¿Esto es de hoy, Jara? Aparte, ¿cómo se te ocurrió? Esto es lo de los despidos solteros, ¿no? Estos son los inflables, sí. Pues, no sé, porque al final es para descontextualizar algo y es un homenaje a un pintor súper moderno, aunque sea del barroc. Claro, claro. Y ese tiene ese punto atrás, es maravilloso. Pues, qué maravilla de cuadros, ¿eh? Hay que decir que está teniendo muchísimo éxito, no solo de público, sino también de ventas, Alejandro. Bueno, ahí va la cosa, va bien. Porque la verdad es que tus cuadros son muy, muy, bueno, pues, para un salón, una gran mansión, una gran casa. Son súper divertidos. Hay de todos los tamaños, de todo. ¿Cómo es ese proceso creativo de Alejandro? ¿Cómo es? Que cuando se pone delante de un lienzo en blanco, ¿cómo empieza a crear? Bueno, yo creo, antes de ponerme delante del lienzo, creo, me hago mis propias composiciones. Me ayudo también, bueno, como el ordenador y eso, como todo el mundo hoy en día, pues tiene mucha facilidad. Tengo siempre, pues, una cantidad de imágenes que voy recopilando durante el proceso de pensar en montar una exposición. Y voy guardando muchas imágenes y referentes que me llaman la atención, pues, vistos por internet o en un periódico o en donde sea, ¿no? Y voy guardando imágenes y voy haciendo, mentalmente voy creando como ideas, ¿no? Al final es como crear una habitación, un escenario, ¿no? Y ya está. Entonces, pues, yo hago las composiciones y en función del tipo de, o sea, de la imagen que va a ver, de lo que se va a ver, pues, ahí decido un poco más el tamaño también, ¿no? Porque hay obras que requieren un tamaño grande y otras realmente no hace falta. En esta exposición hay cuadros así de pequeñitos y hay... De 7 por 8 y otro de 2 por 2, ¿sabes? De 2 metros por 2 metros. Pero en función de... Ah, ahí tenemos también... Impresionan. A Blancanieves. ¿Por qué te gusta tanto Blancanieves? No, porque es muy bonito, es una imagen muy icónica, muy reconocible. Hay que decir que Alejandro se ha traído el cuadro de la exposición. Sí, lo he robado, lo he robado. Lo he robado para traerlo. Lo tengo que devolver. Lo han dejado sacarla, ¿no? Y luego lo devolveremos ya mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Mira, ese anterior es el cuadro que decía que me encanta. Qué relación le ves tú al arte contemporáneo, al erotismo, ¿no? Porque está muy vinculado. Sí, siempre he incluido mucho. Escenas como sexualizadas, ¿no? Sí, de la imagen del desnudo clásico de la historia del arte. Y bueno, me gusta ese... Es como una especie de un poco... Es como un poco llamativo y un poco... Esa vuelta de tuerca. Sí, un poquito, ¿sabes? No caigo, no me gusta caer en algo que sea obsceno, ¿no? Pues son imágenes como un poco... Hombre, es provocador. Es provocador porque lo mezclas en la misma imagen, mezclas como un icono, ¿sabes? Sí, algo de tal, como un tema muy infantil con algo, ¿no? Disney... Desde todo nos hemos criado al final con los... Sí, en realidad Disney es muy duro, vamos. ¿Sabes quién? El Rey León, la muerte, esto, Bambi... Claro, pero que en la película tal terminas un poquito afectar. En la canieve no, en la canieve no acaba bien. Bueno, pero se pasa mal, se pasa mal. Pero era de Bambi, ¿no? Bambi, sí, el Rey León también. Eso es más grande. Y de... Me ha pasado por tu exposición, yo sé que han pasado con muchos artistas de la ciudad, gente muy metida en el mundo del arte y de la pintura, y qué comentario más memorable te queda en mente. Bueno, no sé, la gente... Las que conozco y tengo confianza, estoy acostumbrado a que me halaguen y eso, y para mí es un honor, ¿sabes? Porque es gente que tiene mucho reconocimiento y mucho prestigio, ¿no? Y la verdad es que a mí me llena de orgullo, ¿no? Porque hay gente que ha triunfado mucho y eso, que halague tu obra y que sean clientes, ¿sabes? O sea, que te adquieran tu obra y que te digan siempre que no te la compran por amistad, te la compran porque realmente valoran el trabajo y valoran... Realmente hoy han estado Javi Calleja y Alicia... Sí, hoy han estado allí. ...con una galería también, con su propia galería, con Aaron Johnson, que está en La Térmica, han ido a visitar tu exposición... Y aparte que él es uno de tus grandes clientes. Sí, él me ha comprado obra desde que empecé prácticamente, porque nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, de otras cosas, vamos, ya desde el colegio, y luego ya en el mundo del arte, digamos, él ha sido muy cliente mío y para mí es un orgullo. Pero que, como tú dices, no es porque seas amigo, porque nosotros somos amigos tuyos también de la noche de... Y no me habéis comprado nada. No te hemos comprado nada, porque... ¿Qué acabas de exponer, hijo? ¡Qué barbaridad! Mira, ya ha soltado, vaya. No tenemos tampoco... No, no, sí, pero... La obra hay de todos los precios. Son precios muy asequibles. Sí, ¿no? Que tú que tienes, puedes. No, pero si lo podemos acordar... Si te has comprado esa chaqueta de 8 euros, te puedes comprar... 8 euros, no 800. 8 euros, Mario. La compré de segunda mano. De segunda mano 8 euros, pero eso también está chulo. Ahora, que esto me ha costado a mis 5. Que tampoco... Es que eso de comprar... Es que eso de comprar, claro. Cuando hay cosas buenísimas... Está de ser una mano y estamos comprando. Nosotros que nos llevamos una sorpresa, yo me acuerdo que fue un día de feria, ¿no? Que acabamos en tu estudio. Sí. Si no, yo quiero recordar que nos habíamos tomado un par de cartojales y de repente tú nos descubriste la... O sea, mira que te conocemos de hace tiempo y nos quedamos, tanto vosotros como yo, diciendo... Hostia, lo que hay aquí. Maravillado. Y bueno, tienes que venirte a lo al y tú dijiste todavía, ¿no? Porque ya estarías preparando la exposición. Es que estaba preparando la expo y dije, bueno, pues cuando sea la expo ya, lo que sea, ya con mucho material y para que, no sé, para que vierais un poco el trabajo completo, ¿no? Allí en la casa, bueno, en el estudio, bueno, que al final es... Y bueno, yo creo que ha quedado la expo muy bien, muy bonita. Fue un éxito de público y de crítica. Bueno, todavía se puede seguir viendo, ¿no? Claro. Está hasta el 29 de febrero. Perdón, de marzo. El 29 de marzo. Y bueno, ahí en la antesala del Ateneo, que es muy fácil, muy cómodo. Está en la Plaza de la Constitución. ¿En la Plaza de la Constitución? Quien no lo sepa, en Andalucía está en la Plaza de la Constitución, que es justo el centro de Mara. Claro. Un edificio, además, que fue escuela de pintura. Ahí estamos viendo imágenes. El padre de... Es que no sé que había, ¿eh? El padre de Picasso daba clase en la parte de arriba de ese edificio. Estaba todo a Málaga. El señor... ¿Cómo se llamaba? Esa foto, ¿quién es? Eso son, por lo menos, los patrocinadores, digamos, porque la expo, que no lo he dicho, esta forma parte también del MAF, ¿vale? Y pues sí, está Cristina Consueva. Ah, es del MAF, ¿no? Lo del festival de... Sí. Todo lo que se hace antes del festival de cine, ¿verdad? El festival pertenece al MAF y está también apoyado por la Nación Málaga. Esto es maravilloso, está muy chulo. Sí. Estas tres... Estas tres... Y Sara Sarabia, que quiero mencionarla, que no se me olvide luego, es que la he visto ahí en la foto. Sí. Sara Sarabia, que era la antigua, la que llevaba Ea Málaga y después la Casa Amarilla toda la vida, antiguamente, ella es la que ha sido la comisaria de la exposición. La comisaria. Que también es una cosa que teníamos hablada hace muchos años y estaba como pendiente. Y al final, pues, ya lo hemos hecho. Un testito chulo, ¿no? Sí. Lo ha hecho. Y hemos hecho un catálogo muy bonito. Ah, sí, es verdad. Lo hemos diseñado todos nosotros, con Sandra, con mi mujer. Claro, que de aquí un beso que te lo iba a decir, a qué nombre era Sandra, porque Sandra... Sandra es que trabaja... Tiene que ver mucho del éxito de tu exposición, porque ella está contigo día y noche y una maravilla. Digámoslo así, ¿no? Y Sandra es que es fantástica. Es muy divertida. Es lo más, a mí me encanta. Es lo más. Lo que pasa es que no ha podido venir esta noche porque está trabajando. Claro. Si no hubiese estado aquí... No, no, le ha dado mucho coraje, le hubiera encantado. Y aparte que es bellísima, que es que tiene un aspecto de como una guita llana. Se siente aquí, nos eclipsa a todos. A todos. Alejandro y Sandra, una noche así de juerga y diversión, son muy, muy divertidos. Son estupendos. Nos gusta pasarlo bien. Mira, y aparte que tú tienes bazook. Yo te veo a ti paseando para el centro, porque somos vecinos. Mira, vos sos, esto me recuerda mucho a ti. Somos vecinos. Ay, mira, la foto de los tres perros. Los tres perros. Y cada uno a uno. Ay, qué gracioso. Ay, qué gracioso es nuestro... Mira, el sofá es casi igual. Ay, mira, yo soy... Ay, qué bien, ¿no? Es verdad, verdad. Ay, qué chulo. Qué chulo, yo soy... Las perras de oro. Por ver. Las perritas de oro. Qué maravilla. ¿Qué te iba a decir? Ay, ¿habéis puesto el cuadro de Barbie? ¿Tú lo has visto? No. ¿La imagen de Barbie? No, todavía no. Sí, seguramente la hubiera puesto... Es alucinante. Mira, mira, mira. Ah, no, esta la escribe. ¿Tú sí que has alguna... También tienes, a la hora de tu creación, alguna corriente artística que te abra atención o que a la hora de crear... Yo observo mucho a través de las redes y hoy en día que se puede cotillear, digamos, en todo el mundo. Pues yo sigo mucho... Hostia, la Barbie. Uy, qué fuerte. Es muy heavy, ¿eh? Tremendo. Yo creo que es el cuadro más trash, ¿no? Sí, es una... Está hecho muy pensado porque está construido, lo he hecho yo, que es una caja realmente, una caja de madera, pero la he construido para que parezca un formato que se aleja casi de una obra, de un cuadro, digamos, de colgar en pared y es más como un objeto. Como una cultura, digámoslo así. Exactamente, es una obra que se pone encima de una mesa, ¿sabes? ¿Qué representa? Bueno, pues es un poco el rollo de hoy en día de... Pincharse todo en la cara. Exactamente, es un poco eso, ¿no? La búsqueda de la perfección y donde te lleva a veces por... No, que la Barbie dentro de poco... La Peloponi saliendo de tu tía. Dentro de poco serán así las Barbies. Como sigamos como van ahora, con tanta silicona, dentro de la Barbie será así. La Peloponi... La Barbie auténtica será así. La Peloponi... ¿Será así? Sí, sí. Qué maravilla, me encanta. Pues esta pieza es muy tú, ¿eh? Esta me encanta. Que soy muy yo, ¿por qué? No, no, porque... No, que pega por... La ha dejado ahí caer, ¿eh? Es que soy una acción retardada, como mi madre. No, que es muy tú de que te gustaría comprarla. Ah, vale, vale, vale. Por ejemplo, verla en la comedia o verla en su casa. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Que es muy... Pero está vendida, lo siento. Está vendida, lo siento. Y el tirré seguro que también está vendido. También. Claro. Y los peces son muy asequibles. ¿Y los perros? ¿Y las tres perras? No, los perros están disponibles todavía. Ah, mira, pues eso... Pero son precios asequibles. Sí, hay... Como hay variedad de tamaños, al final... Los tamaños importan. Claro, si es una obra muy grande, no puede costar una vez pequeñita. Entonces, pues, bueno... Pero hay un poco de todo. No lo hago solo por el precio. Lo hago porque me gusta... A la hora de preparar, me gusta que haya esa variedad. Y además, siempre pongo cuadros muy grandes y al lado pongo algunos muy pequeñitos. Porque me gusta ese contraste. Me parece muy gracioso y... ¿Qué referencias tienes? ¿Qué artistas te gustaría seguir...? No sé, lo que está diciendo antes de vosotros era eso. El camino de la... Veo muchísimas obras. Prácticamente... Que no hay una corriente, sino lo que veas que te llama la atención es lo que... Cada vez que cada un artista veo, me fijo, me llama la atención algo, pues me quedo con cosas, ¿no? Que después me pueden servir a mí en mi discurso plástico, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el discurso de las redes, ¿no? De Instagram, todo eso, ¿no? ¿Tú crees que ese es el futuro también del artista, de alguna manera, no? No sé. Es un poco el presente, ¿no? Es un poco el presente. Es la visibilidad que te da, ¿no? Claro, es que eso es una herramienta que antes no existía y es potentísima. Es brutal. Es potentísima. Es potentísima. A veces demasiado. A veces se pasa un poco, ¿no? Y hay gente que prácticamente está más pendiente de colgar un vídeo haciendo, pintando, que de pintar en sí, ¿sabes? Claro, claro. Es muy peligroso, ¿sabes? Hay que saber hasta qué punto se puede utilizar, ¿no? Pero claro, indudablemente es un pedazo de herramienta, vamos. Claro, claro, y que te entre gente también, que te entre en coleccionistas, este está hablando, pues, ¿qué es eso? El pinganillo. El pinganillo le cuentan guarrada, le dicen guarrada. El pinganillo. Y le cuentan chistes. No, le cuentan chistes, no es otro tipo de cosas. Uno que viene de Málaga. Pero no, préstame confianza, vaya. Sí, es que yo, bueno, yo sé que estás con esta exposición ahora, pero yo sé que tú estarás ya. Tú sigues pintando. Sí, sí, yo tengo ya la cabeza. Estás metido en otra. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy pensando o planificando, acabo de terminar esta, pero estoy ya planificando el próximo proyecto, o sea, pensando un poco por dónde voy a ir, ¿sabes? Por qué línea voy a seguir. Y no voy a abandonar. Tiene que ver. Yo creo que voy a seguir un poco con esta línea, porque realmente es donde ahora mismo estoy muy cómodo. Llevo haciendo esto, está en la evolución. Como el exceso, lo tras, el tragresor. Sí, me gusta porque me siento muy cómodo haciéndolo. Lo disruptivo, también decía el periódico sur el otro día. Sí, sí, pues hice un artículo muy, muy, estuvo muy gracioso y me gustó, me gustó cómo lo enfocó. Me pareció que era hacer todo bastante con lo que es el espíritu de la exposición, ¿no? Así que nada, yo voy a seguir pensando y... Pero vaya que nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo y siempre has estado pintando. Sí, yo llevo pintando mucho. Y cómo es que ahora te ha dado, porque no has empezado antes, ¿por qué no...? Bueno, he hecho antes cosas, lo que pasa es que yo he trabajado mucho por encargos. Yo he hecho muchos retratos, ¿vale? Al óleo y... Ha hecho escuela, dígámoslo así. Sí, he hecho pinturas típicas de retratistas de encargos y esas cosas, ¿no? Y he hecho... A ver, he hecho exposiciones... He hecho... Sí, algo más formal, ¿no? Pero más convencional, por llamarlo de alguna manera. Y ahora, pues... Bueno, ahora no. De hace unos años empecé a hacer otro tipo de cosas como más mías, ¿no? Más lo que me apetecía a mí fuera de lo que es un encargo, que es algo como... Que te estás más obligado a hacer un determinado tipo de trabajo, ¿vale? Por lo menos para el público que yo tenía, los clientes que yo tenía. Y ya está. Y entonces yo ya empecé a hacer cosas diferentes un poquito, que me gustaban, pero porque me llamaban la atención, me parecía divertido. Conectaba con la gente, a la gente le gustaba, entonces también es importante. Y en el Kiefer, en el Kiefer he expuesto muchos años, ¿vale? Yo sé que tú eres muy inquieto y yo creo que... Yo sé que te encanta el mundo de la pintura, pero yo te veo también a ti dentro de poco metiéndote en otra disciplina, seguro. Podría ser. Estoy convencido de que sí. Podría ser. Pero es que hoy en día, ¿no? Los artistas... Sí, multidisciplinar. Aparte que él es inquieto y seguro que va a probar... Y seguramente pasan de la instalación a la pintura, el vídeo, la música... Ya para esta exposición tuve la tentación y estuve pensando en hacer algo diferente, también algo más, ¿vale? Pero no lo voy a decir, pero sí lo hago para la próxima. Vale, vale. Pero sí, estuve pensando en incorporar algo más, aparte de lo que es la obra de Pared, digamos, ¿no? Vamos, ya la Barbie es como un objeto, ¿vale? Y yo creo que para la próxima, por ahí también habrá cosas. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Mucho éxito, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos que ir a ver la exposición con él. Exactamente, con él. Y cuando queráis. No, claro, que no hay nada mejor que una exposición con el artista. Una exposición guiada con el artista. Sí. Que se aprende muchísimo más y saca más provecho de la obra. Pues muchas gracias. Gracias, Alejandro. Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias, chicos. Y gracias por estar aquí. Y ahora nos vamos un poquito de música, ¿no, Martín? Un poquito de música es Javi y Pablo, que son malagueños, pero que están pegando el pepino con... ¿Pegando el qué? El pepino, bueno, el seco. Eso no se dice, el pelotazo, ¿no? El pelotazo, bueno, el pepino. El pepinazo. Es que tiene la cabeza amarilla pensando... No, pues, déjame, empezando en Gintoni, que me le gusta echarme un poquito de pepino. Por eso te lo digo, con sal. En sal de pepino, colegio femenino. ¿Qué? Venga. Javi y Pablo, guayabo, guayabera. Guayabo, guayabo tú. Guayabo. Tú se crees un guayabo, guapo. Que esto no es el caso. ¿Te lo recuerdo el caso? ¿El periódico El caso? Sí, yo lo he llegado a ver. Pues yo me acuerdo que eso en mi época era muy pequeño, pero El caso era un periódico que solamente se hablaba de asesinatos, de la crónica negra, y tú, uno puede contar cosas del caso. No, porque estamos hablando del tema de los que vamos a hablar ahora. Bueno, espérate, hoy estamos como murrositas, ¿no? Pues que es este monitor. ¿Este monitor? Este monitor, pero después nuestro compañero nos pone un filtro. Parecemos dos gambas, Mario. Nos pone un filtro maravilloso y se nos ve llagado maravilloso. Con 20 años menos. Eso, con 20 años menos. Pero la verdad que no estamos tan mal, ¿eh? No, mira. Y estoy más delgado, también. Estamos monas. La verdad que sí, somos el dúo perfecto. Perfecto, y además venimos muy graciosos. Vamos a hacer ya publicidad. Si usted tiene un evento o una feria y quiere que le presentemos su feria, llame, ¿no? Claro, o un pregón. Un pregón. Un mí, míster, cártama. Eso, por ejemplo. Ahí estaré con nosotros presentando. En Bollullo, en Sevilla. Exacto. Llamo a 101. Cualquier cosa. 101 Televisión. Colectivo LGTBI de Andalucía. Grupo Mundo. ¿Nos podemos presentar algo? Claro. Los premios LGTBI 2024. Claro, el espectáculo del mundo, que es la empresa que lleva esta tele. Exactamente. Y si queremos los dos presentadores. Y vamos los dos y presentamos lo que sea. Eso, además precio económico. Vamos a cualquier peña. Eso. Cualquier romería. Y hablamos con la gente. Somos graciosos. Hacemos fotocall. Hacemos show. Hacemos show. Porque también hacemos playback. Contamos chistes. Nos peleamos. Lo que digan ustedes. Lo que digan ustedes. A módico precio. Eso. Bueno, pues ya. Grupo Mundo. Empiezo, ¿no? Venga. Esta es mi cámara, la tele sala de la luz. La tele sala de la luz. Es tu cámara. Bueno, pues... Es que me encanta. Bueno, pues, queridos amigos de Andalucía, queridos amigos de Loli. Querido amigo, ¿cómo estás? Ay, que te quiero hoy. Hoy no está listo y la vamos a liar. Esto se va a liar hoy. Es que tú sabes que está en un programa en directo. Ahora, Álvaro. Mira, te has quitado las gafas, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? La lentilla. La lentilla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que parece más jovencito, ¿verdad? ¿Y ese micro? No sé, me lo han dado ahí. A ver, fíjate con nosotros, ¿no? Venga. ¿Qué pasa? Era para quitar la botella, sobre todo. Tenemos nuestro nuevo colaborador. Que parecéis nuevos también. Sí. Vale, vale. Bueno, pues... La lentilla es la forma grande. Amigos, que nos metemos de lleno en la sección de la crónica social, la crónica del corazón, la crónica de la mansión, en nuestro programa. Y ahora tenemos un nuevo colaborador guapísimo, jovencísimo, que es un gran profesional también. Correcto. Del mundo de la televisión. Nuestro realizador. Nuestro realizador, pero que se hace todo aquí con nosotros. Y tenemos aquí nuestro gran Álvaro. Eso, Álvaro. ¿De apellido? ¿Mesa? ¿Mesa? No, el de antes. Álvaro. ¿Salido? Ah, Salido. Ah, Salido, ¿quién? El Salido, que está Salido. ¿Estás Salido? Álvaro Salido. ¿Y yo por qué te he puesto mesa? Es el segundo. Ah, es el segundo. Salido, Salido. Pero el Salido tiene que ver algo... No va conmigo, no va conmigo. ¿No va contigo? Con esta sí, ¿no? Este tiene que me te caña, te da cuenta. No, pero es amor, no es eso. No, tú quieres sexo. No, tú quieres sexo con él. No, no, es algo... Bueno, por favor, empezamos. ¿Cómo se llama? Patrónico. 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 ¿Cómo? Eh, que... No sé. Vamos a lo que vamos. Que te pongan las pilas, que te pongan las pilas. ¿Altene Tejada, ¿sabes quién es? Sí. Bueno, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? No, no tengo ni idea. Bueno, pues... Ah, sí, sí, sé quién es. Bueno, pues... Amigos, ya sabrán, claro, por todo el medio de comunicación, ha sido por todas las revistas, el escándalo ha salido hasta en todos los telediarios, el escándalo... Espérate, me estoy escribiendo a mi vecina. Bueno, el escándalo que se ha liado... Que te está viendo. Con... Con... Te estoy viendo ahora mismo. Con un rositas. Ha puesto eso. Ha puesto eso. Ha puesto eso. Pues el escándalo que se ha liado con este señor, con Antonio Tejada, que realmente estamos todos súper... La verdad que es fuerte. Ha sido sorprendente. Heavy, heavy. Ha sido algo, la verdad, que... Muy duro. Hombre, sobre todo, para su tía María del Monte, que precisamente hoy ha declarado, hoy ha tenido que ir a declarar. Está súper triste, compugida. Ella, muy respetuosa, muy respetuosa, porque ella es... María del Monte, lo que hay que decir de ella, que es una mujer súper educada, ha tratado a la prensa con todo respeto y estaba, pues, muy triste, porque realmente ella siempre no ha dicho absolutamente nada. Solamente que lo deja todo de mano en la justicia. No ha acusado ni a su sobrino, pero toda la investigación lleva a que el autor intelectual del asalto a la casa de María del Monte y su mujer ha sido por este hombre. Por este hombre, el de la Tejada. Hay llamadas telefónicas, ha habido un seguimiento de cinco meses y medio. Pero está condenado ya. ¿Qué? No, no, no. Está en prisión preventiva, pero cuando está en prisión preventiva hay que quitar las fianzas que el juez que ha hecho el auto ha visto muchas pruebas. Es que son cinco meses y medio de investigación. Entonces hay que encontrar muchas cosas, muchas pruebas, hay que probarlo todo. Llamadas telefónicas, aparte de que se sabe quién era su compinche. A ver, cuando entra la banda a casa de María del Monte, María del Monte le dice a la policía oye, la gente... Es que empiezan a investigar ahí. Claro, la gente que ha entrado aquí sabe dónde estaba mi caja fuerte. Primero que tuvieron que leer un trato como especial, ¿no? Claro. Como que no la amordazaron. Hay más curadas y las... Sí, pero a ellas no la amordazaron, no tuvieron como una cosa... Y luego después, ella, digo, pero como van directamente a la casa. ¿Cómo sabe dónde tengo el dinero? ¿Sabes dónde tengo tal? Y dice, la persona que ha venido aquí conoce mi caja fuerte. Y a partir de ahí, ya la policía, que no es tonta... Y no tienen limpiadora y no sospechan de... La chica de la casa estaba en la casa. Estaba en la casa. Entonces, no se sabía. Además, hoy en día... En ningún momento se sospechó del sobrino, porque es que el sobrino, que me parece una hipocresía tremenda, al día siguiente jugó a la casa. Pero tiene antecedentes él de algún tipo. Él ha tenido muchos problemas de adiciones, de adiciones, de peleas, de bronca, de chafa, de tal... Era un prendilla. Consume bastante, ¿no? Consume bastante... Alcohol y... Alcohol y... Y drogas. Y drogas. C. C. Cocaína. No sé lo que es. Y Álvaro, que te iba a comentar que él tiene la desfachatez de ir el día después del asalto a la casa de su tía, ir con un perrito para decir a ti, que te traigo este perrito para que te consuele. Que hay que ver los resultados que ha pasado. Sí, encima... Encima. ¿Y sabes de quién era el perrito? El perrito era de la mujer, de la camada de la perrita, de la mujer, del ruso. El ruso, que es como el jefe de la banda. Ellos se conocen en un gimnasio, un gimnasio de croquis. Él es un boxeador, muy conocido. Él es un boxeador y tal. Un boxeador famoso. Tiene una banda o... Claro, entonces, el ruso es el que se supone que es el jefe de la banda, ¿no? Aunque el autor colaborador material, es el sobrino de María del Monte, que le da todo el rato. Dice el autor intelectual que yo intelectual le veo poco. Intelectual le veo poco. No, bueno, ya, porque... Mira, hoy en día hay cámaras en todos lados. Es que hoy en día te siguen... Es complicado. Hoy en día, por ejemplo, los móviles tienen un seguimiento, tu móvil, todo. O sea, es que es muy difícil que la policía no te pille. Un mensaje. Siempre hay grabando. Si no hay una cámara de un comercio. Sí, sí, sí. Es que estamos súper vigilados. Pues la verdad que todo... La tarjeta. Todo. Todo compra cualquier cosa. Todo compra cualquier cosa. Eso es, te hacen un seguimiento de la tarjeta y sabes precisamente por dónde has pasado. Pero de todas maneras, de todas maneras, la policía ya seguía lo que era el ruso, que era el basador. Porque sabía que era una banda porque en la zona de Sevilla y casi siempre la misma zona, que es la zona de Sergio Ramos. Esa zona es de casa, sí. Porque han encontrado en casa del ruso relojes y ropa de vestir de marca de Sergio Ramos. Hostia. Que todo conlleva a que ha sido la... ¿Me van a poner un qué? ¿Una qué? ¿Me has dicho? Es que me ha dicho una cosa, una qué, una cosa muy rara. ¿Me has dicho? Ah, esto... Ay, oye. Al parecer han pedido imágenes de apoyo. Ah, vale, vale. Uy, uy. Ya tenemos aquí nuestra imagen de apoyo. Entre la cocaína, el pollo. No, esto es lo que toma el sobrino de María del Monte. Pues se toma tres de estos el día. Tres de estos. Tres de estos, ¿no? Qué locura. Qué locura. Cuéntanos las imágenes del pollo. Un chico guapísimo porque es un chico que empezó con Chayo Moedano, muy jovencito. Sí, tiene un hijo, tiene un hijo. Con una, ¿no? Tiene una hija. Y siempre su tía lo ha apoyado en todo. Si es que la tía era el hijo que ella hubiese querido tener. Y desde pequeño... muy polémico, ¿no? Él, sí, al principio... Al principio... También, ¿no? Al principio era un chico normal, un chico joven que se iba haciendo famoso. Empezó a salir con Chayo con Rosario Moedano, la sobrino de Rocío Curado, tuviera un hijo. Entonces empezó a hacerse conocido. Era el sobrino de María del Monte y empezó a hacerse conocido. Empezó con los realities, pero de la fama la llevó muy mal. Porque a partir de esa fama empezó a conocer la noche mal llevada. A Kiko Rivera. Pero estaban esperando el cumpleaños de Kiko Rivera y no apareció. Por eso dijeron, ¿dónde está este? Que no ha llegado. Sí, pues estaba invitado a la fiesta. Y entonces se metió de lleno en el mundo de los malos hábitos. Su familia por lo visto dice que hay que creer en la presunta en la inocencia. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir esa madre? Que está destrozada. ¿Qué va a decir esa madre? Pero que vaya, que todo apunta de que ha sido él, vaya. Que si no es lo que tú has dicho, si no, no estaría... No, es que un juez cuando te metes en prisión preventiva y sin fianza, eso es que tiene una prueba como este pollo de grande delante de la mesa. Y aparte que todavía no ha salido a la luna grabaciones, pero a grabaciones va a ser muy duro cuando esa tía, que lo ha dado todo por él, escucha las cosas. ¿Y qué se lleva? ¿Y ha hablado o no? ¿María Balmonte ha hablado o no? Sí, ha hablado. ¿Y qué dice? Nada, ella ha dicho... Hoy ha declarado. Ha declarado hoy ante los juzgados y ella ha dicho que ella... Ella ha dicho unas declaraciones que todos lo dejen en manos de la ley, que creen la ley y que es la ley. Ella no ha dicho nada. Se le nota. Se le ha llevado el coche y dijo, creo en la presunción de inocencia, yo ahora mismo estoy tranquila, en nuestro país hay una justicia buena y creo en la justicia de nuestro país. Eso fue ayer, pero hoy a la salida del juzgado, a la salida de los juzgados ha llorado. Ha llorado y se ha emocionado diciendo que dejándome en paz. Se ha llevado joyas también de la madre. Pero que ella... El lloro ese es cuando tú sabes porque te han hecho un daño total. Mucho dinero en metálico. 14.000 y pico tenía. Pues se llevaba decir que había medio millón de euros en la caja fuerte. No, en la caja fuerte, en joyas. Yo creo que Bosó también tiene un poquito... Me he guardado. Tú tienes algo guardado también. A ver si van a entrar. Va a venir la banda de luz. Esto está forrado. Hay unos delincuentes que nos puedan ver por televisión. Se graba todo. Vía satélite, hay drones, hay cámaras. No, es que es verdad. Es que la gente se piensa que la policía... Seguro que nos vende el incómodo. Que la policía... Algunos que otros nos pueden ver a la cárcel también. Pero bueno, pues la cosa, la verdad, que ha sido un escándalo, ha sido un escándalo nacional que ha abierto hasta los terediarios. Nadie se lo podía imaginar, nadie se lo podía esperar. Y encima, este chico, claro, como una persona que está totalmente... Está hablando de su mujer, que se llama Samara. Sí, que está totalmente... De su novia, que se llama Samara también. Y hasta del perro. Es una persona que con el problema de adicción y todo eso no está muy estable emocionalmente. Y en la misma cárcel, cuando le detuvieron, le dio un ataque de ansiedad, se desmayó, tuvo que venir la ambulancia y, claro, de verse en ese momento y decir, ¿qué es lo que he hecho? Dios mío. También te digo, bueno, si tú consumes mediamente tres gramos de cocaína y un... ¿Y eso por qué lo sabes? No, porque se está diciendo. Y una botella de whisky, cuando tú vas a la comisaría y dejas de consumir, también te da un efecto rebote, te da un mono. Te da una necesidad de seguir consumiendo. Y la situación. Y te baja también. Y encima la situación. Te baja al suelo. Se te quita el colocón y dices, ¿qué coño ha pasado? Y aparte también, bueno, pues se da cuenta de todo el escándalo. Hay más temas. Ah, sí, pero... Hay más temas. Es que este es fuerte, ¿eh? Sí, sí. Este es muy fuerte. Espérate, que yo lo tengo aquí, los temas lo tengo aquí. Bueno, vamos a hablar de... Ahora una cosita más alegre, ¿no? De la Super Bowl. ¿Super Bowl? ¿Es la final de la Super Bowl? Eso sí, eso es más tuyo. ¿A ti no te gusta el deporte? ¿Porque te pega más? ¿Tú eres heterosexual? Bueno, eso lo dices tú. A ver, perdón. A ver, ¿lo sabíamos? No lo etiquetes. Claro, no tengo etiquetas. Bueno, pues, por igual que ha sido la Super Bowl, la Super Lena. No, ha sido la... Es el evento del año, ¿no? Que es la liga de fútbol americano. La final. ¿Quién ha jugado la final? ¿Qué? Pues el grupo, el equipo de Texas. Y Kansas. Tú sí que Kansas. Porque ha ganado Texas. Pero él ha jugado a Texas contra Kansas. Contra Kansas, no, 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 seguro. ¡Oregón! 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 Y ha ganado el equipo de Texas, que es el equipo donde está la pareja de Tegosuit. De Tegosuit. Y desde el palco, ella estaba como muy cariñosa. Y tomándose la cerveza sin respirar. Bueno, ¿y el visto de DiCaprio en un palco? Que se le ve con una tarjetita así. ¿No? ¿Ah, sí? No me diga, pues también estaban todos los famosos. Estaba Lady Gaga, estaba Beyoncé, Super Bowl. Estaban casi todos los famosos en los palcos. ¿Sabes lo que vale la entrada la más barata? ¿Cuál? Decir una cifra. Eh, 5.000 euros. ¿Qué? 5.000 euros. 5.000 euros. ¿Se va? ¿Cuánto? 8.000 euros. ¿8.000 euros? La más barata. ¿Y sabés lo que varía un palco como este familiar? ¿Cuánto? Un millón y medio. Y entonces, el palco de Taylor Swift. Y estaba lleno. Y estaba lleno. Estaba a reventar. Imagínate el dinero. Hay gente que ahorra para ver el super Bowl. Todo el año, claro. Hubo una fiesta más grande que tiene la América. Hubo una fiesta que montó ella, ¿no? Con sus amigos. Y encima ganó. Y aparte, el jugador principal del equipo de Texas es el novio de Taylor Swift. Claro. Un jovencito. Un burracón. Si aquí lo estoy viendo. Guapísimo. Sí, es mono. Un burracón. Míralo, míralo. Qué maravilla. Mira, burro grande, ande o no ande. La Taylor Swift está en su mejor momento también. Y ella. Creo que es de las empresas, ella por sí misma, de las empresas que más sube el PIB nacional de Estados Unidos. Casi, no sé cuánto. Yo no entiendo. No sé, yo no. Sí, porque la cantidad de dinero que mueve, ella, porque sí. ¿Pero tú escuchas? ¿La escuchas? ¿Cómo? Bueno, no, pero... Pero vale. O sea, no es mi artista de cabecera, pero yo sí sé que es una tía que canta bien, que... Sí, sí, sí. Pero que yo no... Hombre, iba a apoyar a Biden, ¿no? ¿O lo ha hecho ella? ¿Todavía no lo ha hecho? No, no sé si lo ha hecho, no. Creo que sí. Esperemos que sí, por favor. Esperemos que sí. Que sea ella, porque además tiene muchos seguidores y muy respetadas en los Estados Unidos. Bueno, vamos a... ¿Cuánto tiempo nos queda, Ale? ¿La gala de los Goya la has visto? ¿Ale? He visto un poquito, cortecito. Vamos a los Goya, ¿no? Eh... Bueno, lo único que iba a decir de esto, de que en la celebración que hubo del equipo de Texas, cuando estaban celebrando, hubo un tiroteo. Ah, ¿sí? Si no te has enterado. No. Un tiroteo de una pelea. Una pelea estaba todo el mundo celebrando, una... Iba el autobús de casa. Pero sería para celebrar la victoria. No, pero no fue... No, pero no fue... ¿Sería para celebrar la victoria? No, no fue en Texas. No, no fue en Texas. Ah, pues... Con los ganadores, que van con el autobús este, que todo el mundo... Que van con ese vuelo loca. Pa, 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 pa. Y entonces, por esto, un enfrentamiento, una pelea que acabó en disparo, hubo un escándalo y hubo hasta un fallecido. Sí, hombre. No me diga. Es que eso es lo que pasa también en Estados Unidos con el tema de la licencia de armas. Que todo el mundo cualquiera se puede comprar una pistola. Claro. Si aquí hubiese eso, ¿qué hubiese pasado? En España, si hubiéramos... Imagínate un Madrid-Barcelo. Una libertad de tener licencia de armas. Pues como estábamos con las dos España... Estabamos las cosas. Tú tendrías una. No, yo no tengo ninguna. No, tú tendrías una. Vaya, no, que va. Oye, qué imagen más bonita esa. Qué bonita. Maravilloso. Mis compañeros son increíbles. Porque normalmente es él el que va a ver los planos y el que está ahí. Bueno, Martín había sacado el tema de los Goya. Sí. ¿De los qué? ¿Qué? De los Goya. La de los precios de la calidad de cine. No, no, no. Es por el tema de... ¡Uah! Esto es pollo. Esto es pollo. Pollo. Tengo que decir que hacía tiempo que no me chupaba. Nunca me chupaba. ¿No me chupaba? La alfombra roja con Inés Hernández que se volvía loca. Ah, que no chupaba. ¿Que no? ¿Que no chupaba? ¿Qué? ¿Que no chupaba? Que no me chupaba la gala entera. ¿No me ha formado hablar? No te la chupaba entera nunca. No, es que te había entendido hace mucho tiempo que no la chupaba. Y yo, anda ya, Marip. No creo que tanto. No, no. Yo creo que no. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tú... Eso lo dijo Marip, se aparece en mitad de la gala de lo Goya. Hace tiempo. El tiempo que hace que no me toco una polla. Pero eso es de la película. De la película. En ese IVA, bueno, pues... Bueno, venga. Hacía mucho tiempo porque yo no había una gala entera completa porque tanto la alfombra roja con Inés Hernán que se volvió un poco loca. Ya hablaremos. Porque es muy tú y yo, aunque a veces se le va un poquito la pieza. Esa es la reportera, ¿no? Sí. Y luego después, con esa maravillosa Ana Belén y esos dos javos vestidos de palomo, maravillosos, guapísimos. Estupendo. Me encantó también el principio. Elegante. Qué pedazo de gala, tío. Te digo la verdad. Tengo una cosa. El principio de la gala me recordó un poco a ti y a mí. ¿Por qué? Porque estaban ellos de espaldas, que estaban en un sofá, en pijama y no lo viste? No. Pero no has visto, me has dicho que te has tragado la gala de ahí. Ah, es verdad, es verdad. Y luego hice así, pum. No, pero estaba... Ellos de espaldas, en el sofá de espaldas. Y te cogan a Belén. Entonces estaban diciendo... Sobra, sobra. Levántate, mira. Dale la vuelta a esto. Va, a ver. Espérate. Tú veras que esté... Pero maripa ya. Esto es carísimo. Cuidado. Que estos son de diseño. Estaba así. Estaban así. Estaban los javis. Entonces estaba... El público estaba donde están ustedes. El público estaba allí. Aquí estaba el telón. Y nosotros estábamos así. Y nosotros somos los javis. Y estábamos mirando para allá. Ah, vale. Y estábamos hablando. Ah, sí. Y diciendo... Ay, mira, Martín. ¿Tú sabes qué sería? ¿Uno de mis sueños cuál sería? Que viniese una diva. No. Sí. Presentar los Goya. Presentar los Goya. Ay, verdad, verdad. ¿No te gustaría a ti? Me encantaría. Ay, qué bien. ¿Y con quién? ¿Con quién? Y nosotros lo vamos a ver aquí en televisión, aquí en Pijama los dos. Aquí en Pijama, con las palomitas. ¿Y con quién te gustaría presentarla? Con la que lleva el anuncio de Casa Tarrabella. ¿Con quién? Con la Peloponi. ¿Sí? ¿Te gustaría? A mí no. Me gustaría con una diva. ¿Qué es que fue? ¿Qué es el cantante, actriz? Con Ana Belén. Ana Belén. Ana Belén. Y estamos... ¿Qué es la gala de una coja, Martín? Que la estamos presentando. Y seguimos en Pijama. Y de repente llega Ana Belén. Le hace así, le quita el Pijama. Y dos lucazos. ¿Qué bien hemos hecho? Gracias. ¿Qué es así? Que se le dé todo a mi corazón. María B, está más gordita. Escucha. Está ahí los dos. Yo no, María. Está ahí para entrar a vivir los dos. No, yo estoy más delgado, ¿eh? No estoy más gordita, claro. Bueno, vamos a seguir. Martín, vamos a poner esto bien. Ay, porque no... Escúchame, ¿por qué no venimos la semana que viene en Pijama? Yo no. Pues tú te vienes, yo, ¿no? Cari, esto es un pijama de Coralina. Con una cola que corría, ¿sabes? Siéntate ya. Venga, la gana. Ainar, ¿qué vamos a decir? ¿Qué destaca? Mira, yo, por ejemplo, Inés Hernán la conoce, la tía de Game Place, que ayer tuvo la térmica. Una tía de puta madre. La verdad que lo hizo muy bien, pero hubo un momento muy comentado, ¿no? Salidas de tono, porque a todo el mundo le decía icono. Pasó Pedro Sánchez. Lo de Pedro Sánchez. Y entonces le dijo, Pedro, icono, presidente. Entonces todo el mundo ha criticado ese momento, porque es como desde la televisión pública... Sí, que no pegaba mucho eso. Después se tira un eructo también, ¿no? Aquí están. Esto es la entrada de esa alfa. Coge y se tira un eructo en el micrófono. Sí, fue un poco chavacana. Pero nosotros no vamos a hablar... Nosotros no hacemos eso. Nosotros no vamos a hablar de eso. Nosotros nunca hemos dicho esas cosas. No. ¿Tú has eructado? Y esto es una televisión privada. Ahí está lo Javi Vira. ¿Ves? El sofá, igual que... Ahí están todas, con Pedro, con todas las divas de Pedro. Eso, qué maravilla. Esa es la mujer de gordo. Todo sobre mi madre. Es todo sobre mi madre, exacto. Qué bonita. Y está Penélope. Volver es la mejor película de Javi Cargo. Pedro, por cierto, que le dio un palito a un político, ¿no? Pedro. Pedro. ¿Sí? Dijo unas palabras... Porque llegó uno de Vox y dijo que todos los del cine vivían de las mamandurrias. Y que se casaron bien en el cine, después películas que nadie veía. Nadie veía. Y de ahí ahora... Pero yo te voy a decir... Pedro dijo que pagaba sus impuestos y que con él... Bueno, pero voy a decir una cosa... Que alrededor de la industria del cine hay también mucho dinero. Se mueve mucho dinero. Miraba yo en lo que he conseguido para España con la sociedad de la nieve. Y aparte también que es cultura y la cultura es básica para la sociedad de un país. Pero tengo que decir una cosa. ¿Qué? Que todo el mundo estuvo hablando, que muy bien, nosotros estábamos con el tema de Palestina, de lo que está ocurriendo en Gaza. En Gaza. Que está, la verdad, que es un genocidio. Pero que todo el mundo diciendo paz en Gaza, por favor, Palestina. Y olvidaron, y no me vayas a tachar de facha. No, no, no. No, bueno. Y olvidaron, igual que estaban diciendo eso, pues, por ejemplo, lo que había ocurrido con los dos guardias civiles que habían fallecido ese mismo día, que nadie comentó nada y nadie habló de nuestros agricultores y ganaderos que lo están pasando tan mal. Eso, muy bien. Y también habrían tenido que tener su poquito en eso que es un... Y ahora, vamos a decir más, que queremos que la zona del campo de Gibraltar sea declarada zona de máximo riego, como se hizo en el País Vasco durante la ETA. Porque en esa zona hay casi igual de terrorismo que había en el País Vasco. Y bandas organizadas. Y bandas organizadas. Muy peligrosas. Entonces, que en Andalucía se nos haga caso y que toda esa zona del campo de Gibraltar sea... Y también vamos a escuchar nuestro agricultorio y nuestros ganaderos que nos dan de comer. Sabéis que mi madre es de la línea, ¿no? ¿Qué? Entonces, yo he pasado mucho tiempo ayer en la línea. Pues, fíjate. Sí, sí. Claro, a mi abuela le dice todo esto y no le gusta. No, ¿por qué? Porque niega eso. ¿Que niega que no pasa eso? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Mi madre, el tubal, todo el mundo sabe lo que pasa allí, pero mi abuela no... Pero, por ejemplo, últimamente por allí se nota ese, ¿no? Sí, se nota. Que es un punto caliente, ¿no? Punto caliente, sí, sí. Que además siempre pasa una cosa, que cuando hay una emergencia a nivel nacional, por ejemplo, cuando pasó lo del 1 de octubre en Cataluña, cogieron a los guardias civiles del campo de Gibraltar y se lo llevaron a Cataluña para el tema de la revuelta. Pues igual. O sea, ahí tiene que haber una unidad de élite. Claro. Que la había, la había... ¿Por qué? La había, pero se la llevaron... Mira, era... Al final todo se resuelve con una cosa. Ese grupo de élite existía y se lo llevaron y esos grupos de élite están ahora en oficinas. Que es una pena. Que es una pena. Yo tengo mi opinión que al final esto, si mundialmente se legalizara la droga, pues no habría estas mafias que... Ya, pero que también es... Pero bueno, eso... Hay que necesitar un poco de control porque si no tendríamos un país de locos. No, pero no, pero eso es muy difícil porque es una medida a nivel internacional. Pero mientras eso no exista así, a nivel nacional tenemos que apoyar pues a... Tú has visto yo, yo por ejemplo, nosotros que yo estoy bastante a Marbella, la premisividad que existe en Marbella para comprar casas de lujo sin saber de dónde viene el dinero, el dinero que se mueve, sin investigar que te dicen este señor no ha podido sacar... ¿Quién es eso? ¿Sabes cómo se llama eso? Agente tributaria. Igual que te miran a ti tu nómina y ves si está bien o notas... Y el dinero... Y el dinero de cómo se mueve. ¿Sabes cómo se ha comprado un chelé? Eso es tremendo. Claro, pero ahí es donde viven esos narcotráficos. Claro, entonces... La gente tributaria... Marbella en este punto no son los lujos y tiene los más chacas que lo tienen en el campo de Gilberta. Bueno, ¿nos queda cuánto? Vamos a ver el último tema. Hoy, venga. ¿Tres? Dos. El último tema. El último tema, ¿qué tema? El tema. ¿Qué tenemos? El que tú me has puesto, tú me lo has puesto y yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de Rodolfo Sancho. Me parece muy fuerte que lo que ha pasado con Rodolfo Sancho y su hijo, ¿cómo se llama? Silvia. Y claro, de repente... Silvia, el aburrido. No solo no tienen bastante con lo que ha pasado con su hijo y el asesinato de Erwin en Tailandia, sino que entre ellos ya... Entre ellos hay disputa. Eso yo creo que es por la misma tensión creada. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. El tema como ha sido... Ya está, ya está. Bueno. Me has enterado. Espérate un momentito. En medio, en medio. En medio hoy, de verdad, qué barbaridad. Venga. Qué calor, Maris. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Álvaro por estar aquí. Pero no es barra, es un loro, ¿eh? Deja de que respira él. Ya. Muchísimas gracias. Un loro es esto. Muchísimas gracias. Vamos al vídeo. Es un pollo. Al vídeo de esta semana. Es un pedazo de canción. Un pedazo de... Ahora es casi un himno en toda la discoteca de homos sexuales. En mi discoteca la ponemos muchísimo y es... Dua Lupa. Dua Lupa. Lo sabía. Dua Lupa. Dua Lupa. Dua Lupa. Dua Lupa. Y este tema que se llama... ¿Cómo se llama? Houdini. Houdini. No se acuerda de nada. No me acuerdo de nada. Bueno, pues vosotros y yo nos hemos puesto al día de todos los temas de la sociedad y el corazón que también nos gusta. Nos hemos puesto a... para catarear. Hemos discutido un poquito como siempre. Hemos discutido un poquito, pero bueno. Pero bueno, siempre está bien. Al final siempre nos ponemos de acuerdo. Y aparte que intentamos doblar los temas, al final nos vamos por... Y hablando de Logoya y hablando del sobrino de María del Montt. María del Montt, pobre mujer, qué drama, qué drama, pero bueno. Hay que ver todo lo que hemos contado que no se sabía. Eso. Pero bueno, porque tú tienes... Quería cuervo. Tenemos relación con el entorno. Quería cuervo y te destacaran los ojos. Eso. ¡Los ojos! O eres cuervo también, Angelito. Siempre tienes mala fama. Bueno, tenemos ahora un broche casi final para este programa con una de las grandes del teatro de nuestra tierra, de Andalucía. ¿Por qué una de las grandes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo diga, no, porque tiene un premio, Max, que es el máximo reconocimiento que se le otorga en este país al teatro. Y ella lo tiene por mujer correncinta, más o menos, mujer mujer, mujer, córrete la cinta. ¿Dónde va? ¿Dónde va, mujer? ¿Cómo ella? Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Es que era un poco difícil. Es que tiene ahí... Bueno, ya la conocen porque seguro que la han visto en millones de cosas. Ella es Alexandra García. Ella es no solo actriz, dramaturga, sino también la directora de un gran festival que vamos a presentar hoy que se llama Autóctonos, que son, bueno, pues gente de nuestra tierra de Andalucía, que necesitamos apoyar, que necesitamos, porque tú vienes de aquí, de la base, entonces dices, bueno, ¿cómo surge esto de Autóctonos? ¿Qué necesidad hay? Hay mucha necesidad. Siempre tú sabes que la cultura y cada vez peor, Está muy necesario, todo parte de una conversación que tengo con Antonio Bandera. Anda, nada más y nada menos. Chica, así, así, Una tarde tonta. Pues este hombre me preguntó a mí, a Alexandra, me dijo, Alexandra, ¿qué pasa? Cuéntame tú de los artistas locales, cuéntame qué pasa en Málaga, porque él quería saber y entonces yo le conté la necesidad que yo sentía que teníamos y Andalucía en general, y entonces yo le dije como yo sentía que este tipo de teatro más contemporáneo, la escena más viva, las artes vivas, parecía que tuviéramos que pedir perdón por ocupar los edificios y por estar en los espacios y entonces este hombre me dijo, bueno, pues haz un festival y yo le dije que claro, que yo ya tenía el nombre de todo. ¡Qué alegría! Yo ya tengo el nombre del Teatro del Sojo, por supuesto, creo que una peculiaridad grande que tiene el festival es que parte del Teatro del Sojo que es el que lo financia, que es un espacio privado, como sabemos, pero a la vez está haciendo para mí una labor muy pública, como una labor que es muy innecesaria. Esto es... Alexandra, Antonio, de repente, ¿cómo contesta contigo? ¿os conocéis cuándo? Pues estas cosas mágicas que pasan que en los MACs, antes de los premios, hicieron una foto a nivel andaluz de los nominados y él estaba nominado a la producción por su... por company y yo estaba por Mujer en Cité de Corrector del Fondo Negro y ahí... O sea, de ganadores, de premios. Una foto así de nominados todavía. De nominados, vale, vale, vale. Y entonces pues ahí nos conocimos y ahí fue pues un flechazo de amistad. La verdad es que... Antonio, por la relación que tenemos, Antonio, claro, él también empezó pues así, de esa manera, ¿no? Que le dieron una oportunidad actuando... Claro, no existía un teatro como el Teatro del Soho pero por ejemplo estaba el Teatro Romano que empezó haciendo obra en el Teatro Romano de Málaga con Ara, era la compañía. Exactamente, justo, sí. La compañía Ara que eso hace... Y claro, entonces... Él empezó ahí. Claro, empezó ahí. Alejandra Rubén Guelles, ¿no? Era... Sí. Entonces esa... También que era como mecena, ¿no? También. Pues sabéis una cosa, ¿sabéis que ella se murió y a la hora nací yo? Venga ya. No me digas. Sí. No puedo creer. Que tienes el... Tú tienes la energía, el espíritu de... Qué maravilla. Qué fuerte. Para que no sepan nuestros espectadores, una cosa, ¿quién es Alejandra Rubén Guelles? Bueno, pues una mujer también poderosa, empresaria que trabajó desde el teatro, tenía su propio teatro, por lo poquito que yo sé, tenía su propio teatro y tenía su compañía. Estamos hablando de los 70, Sí, sí, sí. Estaba por la... Al final de los 60, de los 70. Sí, por ahí. Ahí estaba el teatro. Al final de los 60, de los 70. Sí, una mujer con mucho poderío, pero... Y que lo financiaba ella. Pero ella tenía su primer teatro privado en Málaga, siento, ¿qué me dijo Antonio? Yo creo eso, que Antonio como vivió, él siempre buscando esa oportunidad, ¿no? De poder expresar y poder actuar. Entonces yo creo que eso lo ha visto reflejado en sus comienzos y en su vida de oportunidad de que tengo este pedazo de teatro maravilloso de... ¿Cómo seleccionáis vosotros? ¿Cuál es la selección? ¿Cómo se hace? ¿De actores, de obras? Mira, la selección es privada, eso quiere decir que no hay una convocatoria abierta, entonces hay como, hay una mesa en la que nos sentamos pues, parte del equipo artístico y para mí es muy importante como directora que lo que haya en este... En el festival, que aquí lo tenemos maravilloso, que toda esta gente son personas que están todo el año trabajando en la ciudad. Entonces, es gente que ha nacido en Málaga y que sigue desarrollándose en Málaga, gente que ha nacido en Málaga y se ha ido fuera, como José Andrés con su compañía de biseccionado. Que es el sobrino de Alejandro Montiel que lo hemos oído antes, aquí todo queda en familia. Angelo Néstor, tenemos aquí... Angelo Néstor y gente que no ha nacido en Málaga pero que ha elegido en Málaga para desarrollarse artísticamente. Entonces, por ejemplo... ¿Hay gente en el resto de Andalucía? Hay gente, sí. Colectivo Premon porque aquí nos ven, viene Granada, claro, viene Granada, Sevilla, Córdoba... Claro, que fue un encuentro también de arte andaluz, de alguna manera. Por supuesto, sí, al principio es verdad que había como una necesidad mucho del artista local pero siento que el camino que va a coger autóctono va a ser... Es de proximidad. ...a nivel andaluz, por supuesto. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué tipo de teatro? Pues mira... Sí, exactamente. Como decía Ale que a él le gusta tener un cuadro muy grande y un cuadro muy chico, Coaquígua. Aquí hay un cuadro muy grande que está en el auditorio que son 800 butacas pero luego tenemos un happening poético que es para el vestíbulo de la Salagoya que es un espacio muy íntimo. Que es la parte de abajo, ¿no? Entonces así damos oportunidad a distintos formatos porque es verdad que es necesario que el espectador y la espectadora sientan que hay que consumir la arte escénica de distintas formas. No solo como una obra terminada, ¿verdad? Y sentado en la butaca el toro italiana, el telón que se cierra, otro tipo de formato. Total. Por eso tenemos el ensayo acierto que son trabajos en proceso, el impro en el hall que es pura improvisación que estas personas que ahí veis aquí juntas no han trabajado nunca en su vida juntas. Ah, qué guay. Ni han improvisado nunca y luego está el japerín poético que son piezas más experimentales. Sí, que aparte estoy viendo que es a la una. Sí, a la una de la tarde. Como una para que después, claro. Claro. No pensé que están desaprovechadas las mañanas a nivel cultural. Exactamente. Es verdad. Que estaría los domingos por la mañana, por ejemplo. Claro. Las matinales que había antes de decir que una matinal de teatro es estupendo. o una cervecita. Claro. O Martini, ¿no? Es maravilloso. Alexandra, ¿y qué has notado? Porque esta ya es la segunda o tercera edición, ¿no? Segunda. Segunda. ¿Has notado ya como un movimiento alrededor de esto? ¿Está funcionando para que de verdad la base del teatro en Andalucía y en Málaga concretamente tenga más power? A ver, es la esperanza, ¿no? Es la ilusión que tenemos de que todos los creadores andaluces contemporáneos, que somos casi todos de una misma generación, que hay un montón a nivel andaluz. Yo creo que la ilusión es de crear una sinergia muy orgánica en la que haya como este tipo de programas que dan visibilidad a toda Andalucía, ¿no? Como es muy importante para mí que sea menos, no sea tan complicado que Andalucía se conecte. Vale. Siento que eso pasa en otras comunidades como puede ser Cataluña. Que está ahí el teatro mucho más vertebrado, ¿no? claro, de manera más orgánica y creo que poco a poco nos estamos conectando más Granada, Sevilla... ¿Con qué desafío os encontráis? A ver, con el desafío del público... ¿Y cómo superar esos desafíos? Yo creo que se supera con que la gente apueste, apueste por esto, por la cultura del arte, ¿no? el entretenimiento del arte, como que la gente apueste porque Autóstomo sea un lugar al que en este fin de semana voy a acudir y me lo voy a pasar bien y voy a reflexionar y lo voy a compartir con gente que también sea una cultura del entretenimiento vinculada al arte y que no sea solo el cine como único... o un concierto o un concierto que afortunadamente también tenemos ya muchos conciertos y muchas salas de conciertos porque también vosotros jugáis con el handicap de que esté respaldado por un... bueno, no solo por Antonio Bandera sino lo que significa Antonio Bandera que significa el Teatro del Sojo en la ciudad. Entonces, tenemos un excelente escenario en pleno centro de la ciudad y claro, con una visibilidad que eso yo creo que se tiene que notar a la hora de... Y a un precio muy autóctono, muy de mercadillo. ¿Y luego empezáis... ¿De qué precios hablamos? Pues mira, unos precios estupendos que tenemos. Las nuevas dramaturgias están a 15 y a 18 euros. Muy estupad. ¿Verdad? Luego, ensayo acierto y un pro en el hall a 10 euritos. Vale. Y Happening Poético a 6 euros. A 6 euros. Que por favor... Asequible para todo el mundo. Claro, te cuesta más un ramen. Y te iba a decir que está ahí en Villanueva del Rosario. Sí. ¿Por qué? Pues mira, porque es importante... ¿Qué pasa en Villanueva del Rosario? Pues pasa lo que la están petando las muchachas y los muchachos. La verdad es que son un ejemplo de colonia, de colectivo artístico, ¿no? Que cada uno con su idiosincrasia y su independencia y su espíritu, pero a la vez qué importante era hacer comunidad. Entonces, es un referente Villanueva del Rosario y es muy autóctono. Entonces, hacer como el regalo para el festival que venga la provincia Málaga tipo, a ver qué se cuece aquí, ¿no? Ah, vale, vale. A ver qué es esto. Entonces, van a llegar Villanueva del Rosario desde el portillo de allí de... O sea, que vienen desde Villanueva al teatro. Sí, van a salir del Muelleredia. Tú sabes que están allí los autobuses del portillo a la de teatro. Que van a salir allí del portillo ellos. Vale, vale, vale. Y se van del alza y se van a venir... El día 22 de febrero. Ahora 7. Ahí estamos. Vale, ese es como un happening por la calle. Exactamente. Vale, vale. Uy, qué divertido, ¿no? Qué chulo. Modernísimas, como súper famosas y la gente diciendo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, qué guay. Qué maravilla. ¿Y esto, qué impacto ves tú esto que está, por ejemplo, en este caso, lo que es la ciudad de Málaga con la ciudadanía directamente? El impacto social, ¿qué significa? Pues, absoluto. Yo creo que es un impacto que te hace crecer en el alma, en el espíritu, en lo social. ¿Sabes que si te sientes como aburrida, desganada, sola, te vienes al autóctono y te vas a encontrar con una gente muy cool, muy guay, muy fresca, con un montón de propuestas distintas, siento que le da a la ciudad el caché que se está vendiendo. Como que siento que se está vendiendo muy pronto. Como que yo, sinceramente, no creo que la ciudad esté en el lugar que se está vendiendo. Exactamente. Y que se merece desde el fondo. Desde el fondo. O sea, que tenemos que llegar a eso, construir eso. Sí, a mí me parece esto como algo que está en calidad precio, en calidad precio del valor que se le está poniendo a Málaga, creo que esto está bien. Y claro, pero también estamos hablando de la segunda edición, ¿sabes? Exactamente. Que realmente se está todavía sembrando. absolutamente, con todos los errores que cometimos en el primero y con los que tendrán el segundo. Claro, y esto va a tener una continuidad, porque estoy seguro porque ha sido esta Málaga loca con Autócto, aparte, hoy he hablado precisamente con Javier Bandera, con chicos, y le he comentado, le digo, pues mira, va a venir Alessandra, va a venir a... Ay, no me digas, pues sí, pues dale beso, qué alegría, muchas gracias por el poder, el comentar y están entusiasmadísimos y eso es muy importante también. Sí. El teatro apoya muchísimo el festival, lo siente muy suyo, sí, porque como todas las programaciones van y vienen y esto es una cosa del propio festival, del propio teatro que ha decidido hacer este festival que es suyo, entonces hay como una ilusión muy grande y os he traído una cosita. Ah, que me digas. Claro. ¿Verdad? Mira, una taleguita del autóctono diseñada por los Chiqui Miqui. Ah, qué chulo. Qué chulo. Uy, qué buena tela. ¿Verdad? Y el color como... Es moradito. Qué maravilla, es moradito. Festival de Cenadive, tres ojos. Alexandra, aparte de tu festival... Qué chulo, muchas gracias. Nada, vosotros. ¿Qué necesitan los actores y las actrices para seguir adelante? Espacios para ensayar, ayudas a la producción, becas, ¿qué se necesita? No sé, espacios para... Sí, tú lo sabes muy bien. No, siento que sí, que todo eso que dices... Creo que lo primero que necesitamos es que nos escuchen, como que alguien se pare y nos diga, oye, ¿y qué necesitáis? ¿No? Este espacio... Antonio cuando se sentó y me dijo, ¿qué os pasa? ¿Qué necesitáis? Como que siento que en la ciudad hay mucha gente, muchos programadores, mucha gente que se dedica a la cultura en la ciudad, que trabaja muchísimo y ama la cultura de su propia ciudad y hace que la ciudad esté así, pero siento que falta, en mi opinión, una conexión entre las distintas instituciones que marcan Málaga. Siento que... que en el momento que, de una vez por todas, todas las instituciones gobernadas por quien sean y llevadas privadas públicas se unan en una mesa llena de locas. y llenas de locas y llenas de locas y llenas de cortados y mitad y nubes. Y todas nos sentemos allí y digamos, ¿vamos? Yo creo que en el momento que pase eso va a hacer todo. Pues mira, eso lo podemos ver aquí, es el manifiesto de Alessandra. ¿Y por qué crees que eso no pasa? Porque entre... hay cierta competencia... Por torpeza. Entre institución y institución. ¿O una vez se ha ocurrido? Yo siento torpeza. Por torpeza o por competencia... No sé. Ay, porque pasa ahora, ¿no? En los bloques, como que están todas las puertas cerradas, como que falta más corralón, falta más una conectividad de corralón, de comunidad, del vecino, del vecino, sí, de salir. Y siento que todos estamos deseosos porque no hay nadie, no hay nadie que nos quiera crecer a nivel cultural, ¿no? Y yo hablo de lo que yo sé. Os quiere mucho Antonio Bandera. Y ya con eso... Claro. Eso ya es subirte escalones. Ayer estamos en un acto de la térmica con Inés Hernán y estaba Pepi de la Peña de la Paz y entonces le preguntaba, bueno, y decía Inés, bueno, Pepi, ¿y qué es lo mejor de la peña? Y dice, pues lo mejor de la peña que la mujer cuando ha terminado de comer en su casa y se ha fregado su plato, se baja abajo a la peña y se pone a hablar con las demás y quiere que no se escuchan entre ellas y hablan de sus cosas y juegan y hay un gesto humano de unas con otras. Y digo, coño, eso se ha perdido. Es que esa, ¿no? Eso es lo que tú hablabas, ¿no? De sentarnos a hablar y decir quiénes somos, a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pero es que cuando tú... Vaya, que nos ocurre a todos, yo también me pongo, cuando estás sentado con todos, estamos todos con el móvil. Eso es así. Es así, vaya, porque yo he estado contigo y me has mirado la cara. Es verdad, que es verdad. Y que eso, a la gente de cierta edad está ocurriendo. Te sientas en un... Vaya, que lo he visto, que está en sitio, que puede incluso, esperando cualquier historia, el médico, que estás todo en el mismo sitio, estáis sentados en un saloncito pequeño y no de sociabilizar nada. Nada. Te miras a la cara. Hay que cambiarlo. Es que no te dicen ni buenas tardes. Estamos todos allí por un bum, bum, bum. Un poquito más de humanidad. Bueno, pues nada, muchísimo éxito. Muchas gracias. Lo vas a tener, lo vas a tener. Ay. Estamos encantados de tenerte aquí. Igualmente. Vamos a ir a veros. Del 22 al 25 de febrero. Vamos a ir a veros al Teatro del Sojo. Un fuerte abrazo y un beso muy grande para Antonio y para Chico. eso lo doy de vuestra parte de 101. Y que nada, el Chico ha estado por aquí, el que tiene que venir por aquí es Antonio, fíjate. Exactamente. Chico sí ha estado en este programa. Pues estupendo. Y señores de toda Andalucía, que están muy cerca también hoy en día con el AVE, con los trenes regionales. Con esa autopista maravillosa. Con esa autopista maravillosa. Venga, esa línea de autobuses. Del 22 al 25, autóctonos. Y musiquita de, bueno, de Morder on the Dead Floor, que es un tema que acaba de volver a saltar después de 20 años gracias a la película Soul Burn, lo he dicho bien, que es súper de moda y que todos los tiktokers de 20 años como que han rescatado una canción que ya era Ya bailaste tú, ya bailaste tú. Eso. Y que tiene su baile, ¿no? Y que tiene su baile. Su coreografía. Eso, ya la vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Ay, qué bien, qué maravilla el baile, qué chula la música. Y esa coreografía, señores, hay que enseñarles en casa. Estamos aquí, seguimos con el programa, ya en la recta final del programa. Encantadísimos porque hemos tenido aquí, pues la verdad que con mucha ilusión recibir a dos pedazos de artistas, como ha sido recibir a Montiel, a Montiel por una parte y por otra parte a Alessandra, que todo, pues poniendo, creando nuevas cosas, presentando cosas que van a ocurrir en Andalucía de la cultura que nos emociona muchísimo. Igual que nos emociona muchísimo tener a nuestra chica estupenda llegada desde las estrellas, llegada desde el espacio sideral para hablarnos un poco de astronomía, de cómo va a ser esta semana y me ha hecho muchísimas gracias porque en su camiseta, ¿no? Buenas noches, Katy. Hola. Vamos a ver lo que pone porque pone, me ha hecho gracia, ahí hay un mensaje. pone perfecta imperfección, ¿no? Imperfecta perfección. Imperfecta perfección. Exacto, al revés. Imperfecta perfección. ¿Y qué significa eso, Katy? Hombre, eso es que muchas veces nos parece que estamos metiendo la pata, que nos salen las cosas mal y no, todo encaja en el plan. Estamos ahí ensayando. Sí. Pero como que nosotros tenemos la impresión de que está mal, pero realmente no está saliendo mal. Eso es como la historia esa que dice, bueno o malo, quién sabe, porque después a toro pasado, dices tú, porque pasó esto malo, tropecé, estoy en donde estoy. Y no puede ser que uno sea muy exigente consigo mismo y crea, ay, que no me ha salido perfecto y resulta, que yo creo que ha sido imperfecto como lo he hecho y después resulta que para los demás ha sido una maravilla. Bueno, así es. Pues es lo que nos pasa a nosotros, Martín, a ti y a mí. Claro, sí, eso nos pasa a todos. Me encantan tus medias que tienen una creación de medias estupendas. Tendencias. Pero, esta sección tiene patrocinio. Sí. Eso. Es verdad. Es verdad. Cocinas.com. Ya, pero estoy esperando. Vamos por la cortinilla para ver ese mágico mundo de las cocinas. Que, por cierto, mi cocina la tengo con Cocina.com. Vamos. Pero no vamos. Cocinas.com patrocina este espacio. Maravillosas cocinas de Cocinas.com. Yo, mi cocina, la estoy haciendo con Cocinas.com y estoy súper contento con el servicio, con la calidad de los muebles y los diseños tan modernos. Ahora sí que tenemos muy poquito tiempo. Cuéntanos, de qué vamos a hablar esta noche. Bueno, pues mira, recordad un poquito de que esta lunación en acuario, bueno, pues nos sirve mucho para aprender la flexibilidad, ¿no? Lo que hablábamos antes de lo imperfectamente perfecto y también porque tiene una energía que nos ayuda a hacer diferente, ¿no? Entonces, esta semana la luna va creciendo hasta que llegue a estar llena el sábado Dios mediante y durante esta semana vamos a ir depurando esa imperfección a ver cómo por signo del zodiaco. que no esté en imperfección. No, 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 no. Simplemente que cambiamos cosas para ser mejores. Y llegamos a la luna llena como más perfectito, más renovados. Claro, contentos. Ah, contentos. Pues esa palabra me encanta. Entonces, bueno, un poco yo lo que recomendaría era poder vivir esto lo más presente posible para que al final de la semana cuando llegue la luna llena miremos al cielo esté nublado o no y demos gracia, ¿no? Por lo que hemos aprendido es una manera de conectar con el cielo, poder hablar con la luna y eso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cati? ¿La miramos? Mentalmente yo... ¿Sí, no? ¿O una velita o algo? Como tú quieras. Vale. Puedes encender una velita. ¿Y qué le dices? Lo que te salga del corazón. Eso... Luis, yo quería que iba a decir tú. Tú también. Yo también quería que iba a decir no. No, que calte muy fina. Que tú, que es que tienes una mente, vaya... Te hubiese quedado muy bien lo otro también. También no pasará. Hubiese quedado... Es una parte de... Claro, porque hubiese quedado genial, ¿no? Eso es, exactamente. Todas las partes son importantes. Y ese desahogo, por ejemplo, con el espacio, con la luna, de alguna manera nos reconforta, ¿no? Claro. Y es una cosa... Es una terapia de... Que a medida que lo hacemos nos vamos acostumbrando a que eso no es una tontería. Claro. Venga, ¿qué más tienes? Vamos a los consejitos. Venga, vamos. Vamos a los consejitos porque vamos a cada uno de los... Juntito de tiempo. Venga. Vamos a los consejitos. A ver. Venga, vamos. Sí, ¿no? Venga, venga. Pues vamos por Aries. Venga, Aries. Necesitas la relación... La relación armoniosa con los demás. Explora en esta semana cómo se siente ser valiente desde el corazón y no desde la ira. Que el que está enfadado se dispara a cualquier cosa. Pero cuando uno está haciendo las cosas tranquilas ya es más complicado. Ah, vale, vale. ¿Vale? Venga, seguimos. Intuirás cómo es amarte a ti mismo y poder sostenerte en cualquier proyecto que comiences sin necesidad de enfadarte con nadie. Anda, mira, Aries. Venga, qué maravilla. Es la forma de que se te abran oportunidades maravillosas en un futuro próximo en el que en vez de empezar mil cosas para dejarlas sin terminar puedas concluirlas con éxito y reconocimiento por parte de los demás. Muy bien. Tauro. Venga, vamos rapidito porque estamos muy justitos. En esta semana ponte las pilas para ver las oportunidades de ganar dinero de forma diferente. Ah, mira, ahí. Para no estancarte en un trabajo que ya no quieres pero que es estable. Reflexiona sobre cuál es en verdad la verdadera prosperidad en la vida. Permítete encender las chispas de la ilusión y del gozo de desarrollar esa capacidad innata que tienes que se te ha olvidado. Y sé valiente apuesta por ti das pequeños pasos conoces gente nueva déjate inspirar. Yo, Katy, te digo que tenemos Géminis pon coherencia entre lo que piensas y lo que dices valora las ideas que se te ocurren y permítete compartirlas aunque puedan resultar extravagantes. Cáncer. Esta semana estarás bastante sensible con los demás y también con las personas de tu familia sobre todo las que ya no están. Aprovecha para encontrar belleza en lo que sucedió en el pasado para estar en paz y darte cuenta de lo que vales porque has llegado hasta aquí porque has tenido ese pasado. Ay, qué bonito. Aprecia el valor del autocuidado y permítete algunos momentos de pausa para generarte un espacio privado que no rompas nunca en beneficio de nadie. Para ti, para ti. Leo, esta semana sentirás cómo es estar entre los demás. Cuidado con caer en comparaciones que solo pueden decepcionarte. Enfócate más bien en tus cualidades, cuál es tu sueño. Elige bien tus amistades. Hay quien en verdad no se alegra contigo de tus éxitos. Ay, qué triste. Virgo, esta semana te darás cuenta a medida que avanzas de cómo te machacas injustamente tantas veces con tu perfeccionismo. Regálate una sesión de spa y suelta tu mente que muchas veces te lleva a sentirte víctima. Verás que le sacas mucho más partido a tus ideas cuando las sientes y no solo cuando vas pensando con la cabeza. Libra, probablemente tengas algún choque importante con tu pareja o alguna persona muy cercana. Aprende a no entrar en juicio mientras habláis buscando la reconciliación y la justicia entre vosotros. Habla en primera persona y no culpes al otro. Escorpión, te darás cuenta en esta semana de cómo tú mismo te haces pequeño para no afrontar eso que tienes dentro y que te remueve. Aprende a valorar lo que eres tal cual eres sin pegas por tu parte. Aprende a no juzgarte para no juzgar a los demás del tirón injustamente. Sagitario, esta semana sé especialmente honesto con la gente de tu entorno. No subestimes el valor de lo que se dice con el corazón. Permítete ser vulnerable, que ser vulnerable no es ser débil. ¿A que sí? Ya, es fácil, no dejes pasar la oportunidad de comunicarte con verdad pues recibirás una alegría inesperada. Anda, que bien. Venga, seguimos. Capricornio, esta semana deberás elegir entre darle un voto a imponerte o aprender a ser más flexible y cariñoso, tú verás. También elegir entre el prestigio que da el dinerillo o tomar partido por la persona que amas. De nuevo, esta semana puedes encontrar el amor. Acuario, esta semana estás en el amor poco menos que de luna de miel, sobre todo al final de la semana. No sucumbas a la tentación de alardear, no siempre va a ser así. Puede salirte el tiro por la culata, mejor celebra íntimamente y agradece la bendición de estos días. Y Pici, nos vemos aquí con ella. Venga, vas a estar cada vez más intenso a medida que ocurra la semana, reflexivo y hasta serio. La Casa de Urania si quieres saber más. ¡Olé! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Andalucía! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Olé! ¡La semana!